Oigan, ¿vieron los equipos que tenemos atrás montados, no? Sí, güey, claro. ¿Qué es eso? Oye, el karaoke. ¿Qué tiró esta bildorita? ¿Pasó una foto? Viene uno de los artistas que va a estar en Lollapalooza. ¡Toma! ¡No me digas! ¡Toma! ¡No te creo! ¡Pélate ese güeyito! ¡Pélate ese güey! Sí. ¡Excelente! ¡Bien! Oigan, vamos a comenzar hablando de Instagram. ¿Todos tienen Instagram? Sí. Bueno, vamos a hablar de una polémica en Instagram luego, pero antes les quiero preguntar a ustedes cómo utilizan su Instagram, porque hay algunos famosos que solo lo utilizan como una cosa de ego, de mostrarse lindos y guapos, y hay otros que monetizan con Instagram, le sacan provecho, sacan eventos, en fin. María, ¿tú tienes Instagram? Y es lo único que le digo. Tengo. ¿Cuál es tu... ¿Para qué los hay? He monetizado, sí. ¿Has monetizado? Sí, he hecho pequeñas campañas. Cuando al principio lo tenía, lo tenía cerrado como familia y amigos, y tenía muchas cosas familiares, y cuando decidí abrirlo... Tenemos fotos de tu Instagram mientras me cuentas. ¡Toma! ¡Eh, a ver! ¡Chuta! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No tenía chupete ni la araña. Estaba tratando de hacer algo. La araña. Nadia Comanechi. Tratando. Para algar, tal. Pero después de un rato decidí abrirlo, y ahí saqué a toda mi familia. ¿Ya? Y solamente lo uso como para contar en lo que uno está, como pelucial, básicamente. Es como ese chupete. ¿En qué estaba? En drogas. ¿Y cómo se monetiza? ¿Cómo se monetiza? ¿Alguien te llama y dice oye? Te contactan y te dicen, oye, ¿podrías subir una foto como de determinada marca? Ocupando tal producto. Ocupando tal producto, algo así. Tú dices, sí, cuánto hay, tanto ya vamos o no vamos. ¿Y de cualquier producto hay productos que le dirías que no? Hay cosas que uno dice que no. Por ejemplo. Obvio, hay muchas cosas. Por ejemplo, Durex. Ajá, yo lo sabía, Durex. Yo también. ¿Le diría que no? Yo creo que le diría que no. No, porque sí. O a fierro pelado o nada. Exacto. No, no, no. Por ejemplo, es que no sé. Yo creo que yo tengo un perfil más mamá. Sí, claro. Hoy por hoy. Entonces estoy como súper bien. Durex con ser mamá es una cosa. Es sospechosa. Concurrencia. Claro, es nada que era. Nada con la maldad. No se puede. Pero algo así. Ingrid, ¿tú, tu Instagram? Yo tengo Instagram. ¿Cuántos seguidores tenías para cachar más o menos? ¿No sabías? ¿38K? 38.000. 38K, no sé. Sí, 38.000. Eso tengo, eso tengo. 38 kilos de seguidores. 38 kilos. ¿Y estas son tus fotos? Esas son mis fotos. Oye, la foto anterior es muy bonita. ¿Qué cosa? La foto anterior es muy bonita, la primera. No, tengo otras peores. Sí, ¿en serio? Y sí, también lo uso para pagar canje. Ah, perfecto. Y cosas así. Ponte tú el gimnasio. Mira. Ya vieron qué momento. A potompe. Para, ponle pausa. Esa, ponle pausa. No, devuelve. Sí, patapa, patapa. Anda con calzones cacheteros. Ponle pausa, ponle pausa. El regalito, el regalito para los seguidores también. Claro. ¿En qué momento está en su casa y se... Voy a sacar unas fotos. ¿En qué momento? Ahí estoy pagando un canje, de hecho. Porque va una niña a mi casa a hacerme un masaje que se llama Lorna Batarse para que la sigan. Me va a poner Onda Rusa y todo el gusto para hacer un litio. ¿La Onda Rusa? Onda Rusa. Ahí te resulta. Bacán. Y me resulta. ¿Viste? Ay, qué bueno. ¿La Onda Rusa? Todo el rato, todo el rato. Ya sigamos con la... Hay más, hay más. ¿Ya has monetizado aparte de pagar calzones? Sí, también, obvio. Cuando me llaman de alguna marca, no sé, pues ponte tú ahora una marca de comida saludable. Di la marca, hermano, di la marca. Lo digo. Sí. Hizo Fruit, que es comida para deportistas porque yo tengo un perfil como más día sana, el deporte, toma agua, toda la cuestión. Perfecto. ¿Quién lo diría? Oye, y ya hay producto con lo que preguntaba la Mariana. ¿Que no haríais? No, yo creo que no. Porque tú, Durex, yo lo haría feliz para una campaña para que usen el condón. Pero si Gustavo Punt te dice, sácate foto para mi campaña. A ese huevón le daría un par de chuchas que un... ¿No? No. Oye, y la Andrea tiene un Instagram ahí con mucha gente también. Sí, con alta. Además la Andrea es generosa en su Instagram. Debemos decir, los adolescentes como yo. Pero mira, pero la Andrea está esculpida, no lo hicieron. ¿Qué pasa? Está chocada. Son regalitos que yo le hago a mis... Bueno, ahí es cuando estaba tocando el sábado en Zucca. Lo tengo más o menos como cualquier red social para mostrar lo que hago, para tener cercanía con la gente y eso mismo también lo trabajo con marca. Son como fotos profesionales, como que uno se saca así donde te pilló la luz. No vamos. Sí, igual. Uno trata de que sean buenas fotos. Sí, hoy se puede sacar un montón. No es como antes que era el rollo de fotos y... Pero mira, súper compuesta. Bacán. Andrea, ¿y tú manejás tu Instagram? Porque hay famosos que tiene gente que le maneja la cuenta. No, yo no manejo... No, a mí no me manejan nada. Pobre. No, yo manejo todo. Así que para los que sepan, soy yo y el mail también que aparece. ¿Y contestabas así como... ¿Eh? ¿Le contestabas a la gente? Sí, le contesto, digamos. Baja al plato. No a todos. No puedo contestarle a todos porque tengo 116K. Es decir, es como... ...social más para contestar que lo que es Instagram. Claro, es como a veces lo que hago es... Pero esa foto, ¿qué cargas estás pagando ahí? No, simplemente... Yo le respondí a una persona que ve esa foto y te escribe como... Guachilando tu pelo. ¡Mentísima! Ya, gracias. Hay gente así. Sí. No, pero te pone... Hay gente como... Veo algo en tu mirada. No, pero... Pero también hay comentarios así como... Sí, sí, sí. Pedir a la cola. Sí. A eso no le pasa nada. A tanto no llega. A tanto. A ver, yo tengo un público que no es... Que es cariñoso. Que es cariñoso y no tengo tanto público así. ¿Y que hay gente? ¿Hay gente que es bloqueado? Sí, sí, sí. ¿Ole anterior? Sobre todo porque, a ver, yo abarco muchos niños de entre 14 y 15 años. A mí me siguen mucho. ¿De 14 y 15? Mira que... Claro, son adolescentes, igualmente... ¿Qué hace un niño de 15? Podría publicitar un papel higiénico para los... Tal cual, ¿no? Hay Durex también. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Son adolescentes, entonces, igualmente... No hay pensado, va a ser un caminador de mano. Crema de callos. Exacto. Estamos abiertas a toda publicidad. Una pizza para sacar el pelo de mi Instagram. No me va. Pero sí, no dejo que pongan cosas obscenas en las fotos y todo eso, porque aparte, como te digo, mi Instagram, mis redes sociales están abiertas a todos. Entonces, hay que tener un poco de respeto también. Pili, ¿y tu Instagram? Mi Instagram, yo lo ocupo, la verdad. Lo ocupaba antes más para mis amigos. Cuando recién empecé, porque lo que pasa es que la mayoría de mis amigos, ¿qué? Como ellos suben fotos carreteando, no sé qué, yo hacía lo mismo, pero hoy en día también es para demostrarles un poco cómo es mi, no sé si mi vida, no estoy así posando en mi vida, ni todo es tan perfecto, sino que mostrar ciertas situaciones, como yo tomo... El alcohol veo que se repite. Ahí en un bar, sí, y mi casa, esa es mi casa en la playa, para mostrar ahí, me encanta estar en la playa. O está en traje de baño o está con un vaso en la mano. Bueno, pero son dos cosas que me gusta hacer, postar pilucha y tomando. ¡Listo! ¡Ah! O no, pues sí. O las dos del mismo tiempo. Y también tengo fotos en el estadio, también lo encuentro entretenido, voy a ir a estar y sacarme fotos con jugadores. Grande Colo Colo. Yo soy... ¿Con quién? Ahora Pili... ¿Con cuál jugador queremos saber? ¿Con quién jugador saca fotos? Yo con muchos jugadores. Oye Pili, eres de las que... No se saca solo fotos. ¿Eres de las que saca la foto diez veces y que la revisa y elige la mejor? No hay nadie que se saque una foto o no le compro esa que te saca y la primera la sube a Instagram. Y menos si eres una persona que sale en televisión y que la gente va a estar escribiendo abajo, oye, se te debe una pechuga. Oye, se te sale una cosa que... Oye, tenés dos pelos. ¿Y te saca ahí diez fotos? Sí. Obviamente no tienes que sacar la mejor y como lo hace todo el mundo. No solamente, o sea, mis amigas también hacen lo mismo. No sé, sacan la foto y la suben. Hasta los que en realidad... Todos quieren mostrar la mejor parte de sus vidas. Claro, que la gente que... Bueno, nosotros tenemos que buscar la mejor foto porque te mira un país entero. Pero la gente que lo mira a sus amigos que son cincuenta, se saca más fotos que nosotros. Y no y el querer... Están todos los ves y están... El de Instagram está en la imagen porque ni siquiera decís sacar la mejor foto, sino que la persona que te ve... Que a mí me da vergüenza. Sienta que tú eres de tal manera. Estás esperando a alguien. Oiga, fíjense que hay una cineasta que se llama Lina Esco y que ha comenzado una campaña en Instagram justamente que se llama Free the Nipple. Y un poco es para... Suelta el pezón. Sí, sí. ¿Cómo es? En el fondo es para quitarle esa carga negativa que tiene el pezón, ¿no? Sí, qué raro eso. Porque en las redes sociales no se puede subir una foto de una pechuga con pezón libre porque te la censuran en Facebook, en Instagram, ni hablar, digamos. Ay, no voy a poder poner mis fotos. Para que la teta, digamos, para decirlo en polio, no, no sea demonizada cuando está sin cubrirse. Además, ¿qué es loco? Perdona, aquí termino. El Instagram solo permite fotos de pechuga cuando es una persona que se recupera el cáncer o está dando de mamar. Entonces saca una foto en tople, fuera. Te censuran. Ella lo que quiere es que haya libertad para eso. Pero no le llama la atención, bueno, pero como que uno también está un poco contaminado por eso culturalmente, que una mujer no muestra la teta hasta que muestra el pezón. Puede mostrar todo el resto así, como no, no, todavía no se ve nada. Una cosa que tiene que ver, es como que ahí está todo. Me parece que yo he publicado para el Mundial una foto en la que estoy pintada hasta acá y se me ve la teta por eso. Entonces, eso quiero ver si la subí o no. No, si hay, si están pintadas, dejan que estén en su mayoría. Pintadas pasan. Pero no hay que mostrar, la cosa es mostrar el... ¿Qué les parece? ¿Usted está más de acuerdo con la censura que existe o con liberar? No, no, hay que liberarse, hay que descartuchar, no hay que atreverse. No me digan que lo haga ahora porque no lo voy a hacer. Yo lo encuentro peligroso, igual tanto degenerado. El mundo no ha cambiado, el mundo no ha cambiado. Yo no he degenerado y me pasa que yo subo fotos con un vestido cortito y hasta el hombre mandándome fotos de su cachai. Sí, bueno, ese es el tema. Bueno, por interno, entonces imagínate subir una foto de mi pechuga y ya no sé qué me llega. El otro día llegan afuera de la casa, yo no sé. El otro día hay que publicar la foto que te mandan. ¿Qué pasa eso? ¿Tú publicas la foto del...? No, porque obviamente él mandó una de Instagram. No, y me ha pasado que no. Ya, pero ¿cuál es la diferencia de lo que haces, Juan André? Sí, está asqueroso. Esto de mostrar una pechuga con un micro, mini, super, hiper, mega, mini bikini y la pechuga completa. ¿Cuál es la diferencia? Qué loco eso. ¿Un pedazo de piel? ¿Un pedazo de carne? Yo lo uno, te digo... ¿Lo tenemos todo el pezón? Todo. Pero el del hombre no está tan demonizado, digamos. Claro. Nada. Además es feo el mío con pelo. Es lo mismo. En la playa acá, ¿quién hace toples en Chile? Nadie. Yo. ¿Te pueden llevar preso por eso? Sí. Sí, por eso. Sí, por eso. Oye, pero... Hacen toples reñacas y te llevan presa. Pero si te molestan hasta las mujeres que están en un restaurante dándole pechuga a la guagua, te mandan al baño a darle la pelada. No, no podemos. Bueno, esta cineasta hizo una película que se estrenó en San Francisco en 2014 que se llama Free the Nipple. Perfecto. This is really happening. Yeah? ¿Estás nervioso? If you want to impact mass culture, you need to go really big. National publicity stunts, viral campaigns, armies of women in every single city. If I can't afford to eat at a restaurant, when am I going to get the cash for a revolution? I'm about to get evicted and I'm about to get evicted and I have nothing left to lose. Sexuality has been taken away from us and it's essentially being sold back to us. First, they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. And then you win. You have to call a lawyer. Free the Nipple. Free the Nipple. La llevan. Igual se produce una dualidad, porque la gente ve este tipo de tráiler o de campañas y dice, sí, estoy de acuerdo, sí, liberal, súper, 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 pero aparece Baby Bump caminando en pelota en la calle, en el metro. Ah, pero eso fue el año del... Niafle. Pero espérame, yo te aseguro que se parece ayer, mañana, todavía hay gente que diría, weón, hay niños mirando. Sí. Sí, obvio. Yo creo que todavía pasa así. Sí, hay un doble discurso. Menos. Menos que hace 10 años, pero pasa todavía. Sí, el solo hecho de que no dejen amamantar a una madre en un restaurante ya es terrible, chicos. Hay que empezar por eso primero, antes de poder mostrar el pezón libremente. Es decir, acá también, por haber salido en algún momento eso, pones... Esa, esa estaba... Ahora con la vista del chileno de la seguridad es un poco, digamos. Sí, bueno, pero... Con la estrella, sucesito más linda. ¿Eh? Con la estrella ahí. Con la estrella, el solcito. Pero eso está bonito. Eso está bonito. Sí, hay otras de donde estoy mostrando el pezón, más fue tapa de luz hace unos años atrás. Pero ese es el tema, porque nosotros vemos este tipo de fotos y quiere pasar a la mayoría de los hombres. Rica, po. Y la pechuga, y se calienta con la pechuga, y que no está... Caché, que el pezón está afuera e intenta mirarle el pezón para dónde está, cómo está, cómo es. Pero esa es la continuación cultural. Si te han acostumbrado a robarte algo, cuando te lo muestran, no sé, pues se genera una serie de cosas de momento único, exclusivo, por fin puedo ver... Entonces, obviamente si algo se banaliza, se generaliza, finalmente se termina transformándose... En algo normal. En algo normal, no. Claro. Hay una... Deja de ser prohibida. Deja de ser prohibida. Deja de ser prohibida. Deja de ser prohibida. Son mucho. Sí, lo es. Parece como algo súper liberal, sí, como super, pero ha censurado a varios, fíjense. A varios. El famoso. No solamente por pechuga, sino por broma, autoridad, en fin, ya le voy a contar. Que no digas.